hola amiguitos bienvenidos a nuestro pan cotidiano que lindo saludarlos y compartir con ustedes el tema de hoy que viene a modo de pregunta lo que me parece o lo que dios pide que ser amiguitos antes de descubrirlo vamos a abrir la biblia en proverbios capítulo 14 versículo 12 listos amiguitos leamos juntos hay cosas que hacemos que nos hacen parecer correctas pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba así fácilmente amiguito y amiguita la lealtad es un sentimiento de gratitud y fidelidad es el valor que genera compromiso y desprendimiento implica darse uno mismo y actuar con la mejor intención en la lealtad no hay mezquindad pero a veces somos mezquinos porque somos más leales a lo que nos parece que a lo que dios nos pide nos parece que dar un billete en la ofrenda es mucho pero ese mismo billete resulta poco cuando queremos comprar algo nos parece larga una hora cuando alabamos a dios pero tan corta cuando jugamos nos parece que es difícil leer un capítulo de la biblia pero qué fácil es leer muchas páginas de una historieta nos parecen largas las horas que estamos en la iglesia pero qué cortas se nos hacen cuando vemos netflix nos parece que no puedes pensar en algo que decir cuando oramos pero las palabras salen con facilidad para criticar a alguien nos parece tan emocionante cuando hay tiempo extra en un partido pero nos quejamos cuando el sermón se alarga nos parece que debemos llegar temprano para conseguir asiento en la primera fila de un evento pero en los servicios de la iglesia nos peleamos por los asientos de la fila de atrás nos parece tan difícil aprender y repetir un versículo de la biblia pero se hace tan fácil entender y repetir un chisme nos parece tan cierto lo que dicen los periódicos pero en cuestiones de lo que dice la biblia imagínate que nos parece cuidado el texto de hoy nos recuerda que hay cosas que hacemos y nos parecen correctas pero su fin no siempre será el mejor la lealtad es una virtud indispensable para un niño cristiano pero sólo dios puede hacer la realidad por eso pide a dios que te ayude a ser tan leal al deber como la brújula al polo y a mantenerte de parte de la justicia aunque se desplome en los cielos como dice la ley decide hoy que por la gracia de dios serás puro bondadoso y leal junta tus manitas cierra tus ojitos y hablemos con dios señor muchas gracias porque hoy abres nuestros ojos a la luz de una gran verdad señor amado que dedicamos nuestro tiempo precioso a muchas cosas que no tienen sentido que preferimos leer periódicos pero cuestionamos lo que dice la biblia porque decimos que es un texto adaptado o que es un autor anónimo pero realmente señor amado es tu palabra es tu carta de amor con un mensaje especial lleno de esperanza y salvación para nuestra vida señor ayúdanos a hacer no lo que nos parece bien a nosotros sino lo que tú nos pides porque hay camino que al hombre le parece derecho pero que su fin es camino de muerte no permitas que caminemos en ese camino ayúdanos a caminar siempre en tu camino aunque nos resulte difícil porque no nos gusta señor pero si vamos de tu mano podemos saltar los obstáculos con mucha facilidad porque tú nos diriges padre gracias porque eres bueno y escuchas esta oración en el nombre de jesús amén amén amiguitos recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano hasta pronto y muchas muchas bendiciones